Hola chicos, quedó confirmado que la cabeza dinámica manos será gratis ya que ganó a la cabeza dinámica del gatito, estará disponible solo por 4 minutos y 30 segundos, lo bueno que el creador nos estará avisando los horarios con anticipación, aunque aún no ha dicho nada por el momento, solo dijo que nos estaría avisando este fin de semana, igualmente les estaré avisando en las noticias de roblox y haré cuenta regresiva para que no se lo vayan a perder, porque después será robux para siempre, like y comenta si ya lo quieres tener en tu inventario de roblox, nos vemos chicos.